En el día de hoy nos reunimos con representantes de los principales paseos comerciales de la ciudad en la jefatura de policía, junto al personal policial y funcionarios del Ministerio de Seguridad en la cual se planteó la problemática actual de seguridad en la ciudad de Rafaela y también algunos puntos que tienen que ver con lo que viene, que son las fiestas. Fue una reunión amena donde se escuchó a todos los comerciantes, donde nos planteaban ciertas cuestiones que vienen sucediendo en la vía pública y por las cuales se dieron las respuestas correspondientes y también se comentó cómo va a ser de cara a la fiesta los operativos que se van a llevar adelante, ya sea tanto del municipio a través de la GUR como también de provincia con el personal policial. Sinceramente creemos que este es un espacio de diálogo muy propicio, donde pudimos tener un buen diálogo y donde juntos podemos hacer un trabajo para mejorar la seguridad. El 24 y el 31 van a caer domingo y los negocios van a estar abiertos, sobre todo el 24, van a estar abiertos durante la mañana y hasta las 18 horas. Estábamos viendo a los participantes de la reunión, que estuvo el jefe, su jefe, la gente de la GUR también, un acompañamiento, pero bueno, tener un poco más de seguridad. Nos dieron mucha tranquilidad, nos acompañan, nos entienden, se van a realizar algunos refuerzos de seguridad en estos días. Así que bueno, muy positiva la reunión, siempre dándole un voto de confianza a esta gestión, que tengan la oportunidad de mostrar este cambio y este acompañamiento a los comerciantes y bueno, agradecidos por eso.